Solo es una decisión cualquiera la que te hace mierda Abres la ventana y ves el cielo tan cerca Te das con las estrellas como el gigante de Big Fish Te has inflado de café y galletas con la panza llena Has parado por la escuela de cerámica muertas Te mueres de vergüenza como el gigante de Big Fish Te haces bicho volar cuando hay gente nueva y no controlas Y no ves el momento de salir Te conozco tantísimo Que me ha parecido ir Sácame de aquí Sácame de aquí Sácame de aquí Has hablado de cambiar el rumbo Y me has puesto a probar Clavas la mirada mientras quemas la rueda Te cambias por cualquiera Te cambias por cualquiera Como el gigante de Big Fish Te haces bicho volar Te haces bicho volar Cuando hay gente nueva y no controlas Y no ves el momento de salir Te conozco tantísimo Que me ha parecido ir Que me ha parecido ir Se acabe Se acabe de aquí Se acabe de aquí Se acabe de aquí Gracias por ver el video.